Cristian, ¿cuánto hay de escritorio en la Copa Libertadores? Mucho, mucho. Vos tenés que tener un equipo capacitado para ir a ganar, porque el escritorio no te va a definir en el campo de juego. Pero el extra, el extra cancha, siempre suma. Siempre suma. ¿Ustedes estaban pendientes en el Boca de Bienchi? No, 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 no. No, 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 no. Estrenar, concentrarnos en lo que nosotros teníamos que hacer. Y después, bueno, la suerte nos daba a veces muchos árbitros que nos dirigían, que nos favorecían, no, pero... Oscar Ruiz, por ejemplo. ¿Ustedes lo querían, no, Oscar Ruiz? Y era uno más, de nosotros, pero... No, lo que pasa es que uno... A ver, con la cercanía que tenía con los colombianos. No, no, eso no influye. No, 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 una la puede tomar ahí en broma, pero también convencamos que, sin faltarle el respeto a nadie, no puede poner un árbitro para ir a una final que sea de otros países. Sí, es cierto. De países menores, de ligas menores, porque no están acostumbrados al roce nuestro. Sin tradición futbolística. No quiero quedar mal con nadie porque si no, 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 no. Pero... Pero usted tenía equipo al margen de eso. Había equipo, por eso te digo, Marcelo, había que tratar de nosotros hacer nuestro trabajo. Y bueno, después si te tocaba un árbitro que te pitaban afuera, también te pitaban en contra. Ahora esto es interesante lo que marcas. El trabajo extra cancha que vos decís, ¿a quién le quedaba? ¿A Crespi? No, no hay nombres especiados. Para eso está la dirigencia, o la dirigencia para él está. ¿Para sacar esa foto y esperar una elección en los diciembre cada cuatro años? No. ¿O para ocupar un cargo que sea más popular? ¿El técnico tiene que estar en eso también? ¿El trabajo extra cancha? No, no, el técnico tiene... El trabajo extra cancha del técnico es lo que hizo Alfaro el otro día, por ejemplo. Analizar el tipo de altura, la alimentación, si hay algún complemento vitamínico o alguna medicina que te pueda ayudar a la falta de aire, porque existe. No existe la falta de aire. O sea, te pesan las piernas. Fíjate, los últimos 15 minutos de boca en la altura no fueron los mismos. Pero aún así, te da ese cambio de aire que necesitas para esos minutos aguantar el último empujón del rival, del local. Entonces, ese es el trabajo también del entrenador. En el trabajo, perdón que hiciste con esto, pero es muy interesante. Cuando hablás del trabajo extra cancha, ¿también está, por ejemplo, alguna vez incentivar a un rival que necesita que pierda o que gane un partido? En extra cancha fue lo que nos pasó a nosotros cuando venimos a jugar con la U de Chile contra River, que nos quedamos sin agua, sin micro, sin todas esas cosas. No estamos en el límite que pasó, lo que pasó en la cancha de River en la última Copa Libertadores. Ese ya es un extra límite, ¿sí? Pero siempre hubo piedra, siempre hubo rotura de vidrio. Eso es una realidad. Lo que pasa es que, bueno, querer justificar algo o tratar de ir a ganarlo al escritorio no sirve. Es el que es jugarlo en cancha y ganó lo en cancha. El que es jugarlo en cancha. El que es jugarlo en cancha y ganó lo en cancha.